Gracias por continuar con nosotros, estamos conversando en una entrevista exclusiva con la artista cristiana, esa adoradora del señor Ruth Martínez. Ruth, continuamos hablando, estamos desmenuzando, desglosando tema por tema. El tema número seis. Sí, pelearé, eso. Te da el recuerdo a eso. Es lo que no ha faltado, guerra espiritual, guerra espiritual. Eso he tenido que hacerlo muchas veces, levantarme, comenzar ahí a caminar y a pelear en el nombre de Jesús. ¿Y te acuerdas cómo tú escribiste esa canción, en qué momento, en tu entorno, tu contexto? Sí, recordando cosas que han pasado y en momentos, por ejemplo, un poquito difíciles también. Digo, voy a pelear en el nombre de Jesús y nada me detendrá, porque en el nombre de Jesús todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente, amén. Esa canción número siete. Número siete. ¿Sabes qué significa el número siete? Aleluya. Ay, ese número, mira, muy interesante. Amén. Gloria a Dios. Y esa precisamente cayó en el número siete. Esa canción la escribí inspirada en una gran mujer de Dios, Ramona Herrera. Una mujer que, bueno, dedicada totalmente allá en el Bronx, en la iglesia Siloé, que era mi iglesia, mi iglesia madre. Fue inspirada en ella. ¿Eso fue dónde? ¿En qué iglesia? En la iglesia Siloé, en Nueva York. Siloé, en nombre bíblico. Sí. Y esa mujer, como que yo sentía tanta admiración y tanto por la dedicación de ella a las cosas de Dios. Yo le escribí para cantársela a ella en un evento especial, como un cumpleaños. Y nada, entonces cuando se la canté, ella quedó tan contenta, fue algo bien bonito. Le doy muchas gracias a Dios por eso. Ella me la pidió que se la copiara y yo se la entregué. Pero después decidí ahora hacerla como en plural, refiriéndome a todas las mujeres, a todas las mujeres que luchan, a todas las mujeres que defienden el ministerio, a todas las mujeres que están ahí y le dicen al Señor, estoy aquí, para servirte incondicionalmente. ¿Sabes qué? Hay canciones... Te va a marcar... Porque incluso si tú hablas escrito, hay canciones que cuando tú escucharlas... Yacer Riva, el apóstol Yacer Riva, me dice que en una ocasión, él viene de una actividad que estaba predicando. Y escuchó una canción, y él le ministró tanto que la repetía, la repetía. Cuando llegó a la casa, él llamó a su esposa Vilma y llamó a sus hijos. Ven acá. Le puso exactamente la misma canción. Dice que los muchachos antes de terminar, comenzaban así. Y dice que se sintió muy mal. Pero luego el Señor trata con él. Que la canción tenía un trato particular con él. Y eso pasa. Tú vas a ver cuántos testimonios te van a llegar de lo que Dios está haciendo. Y hay momentos que tú estás atravesando que te pasa igual que el profeta Elías, y nos pasa todo. Y creemos que somos los únicos. Y le dicen, no, no, no. Todavía hay siete mil que no han doblado sus rodillas a los baales. Entonces, cuéntame. Sí, esas personas sí son ejemplos. Son ejemplos. Cuando tú estabas por ese momento, simplemente lo que te salió fue escribir. Escribir. Wow. Escribir. Y hoy se convierte en una herramienta muy poderosa para muchas personas. Para muchas personas. Bien, aquí abro un paréntesis. Yo te invito a que entre a Osvaldo Torres Responde y suscríbete. Osvaldo Torres Responde. Si usted nos está viendo por Facebook, dele a compartir. Y también entre al canal de YouTube de Ruth Martínez. El canal oficial en YouTube. Y puede disfrutar de algunas. En los próximos días, en las próximas semanas. Usted podrá disfrutar un mayor contenido. Pero no desaproveche esa oportunidad. Conversamos desde Norteamérica, Estados Unidos, con una dominicana que se fue del país, pero sigue con su bandera dominicana. Sigue con su costumbre dominicana. Así es. Esa comidita rica de aquí, olvídate. Cuando yo salgo, extraño mucho por allá. Ay, 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 ay. Todos los paisajes, las playas, todo eso. Eso es increíble. Me encanta mi país. Ro, la canción número ocho. La canción número ocho. Lo que hiciste por mí. Lo que hiciste por mí. Sabe que muchas veces uno puede tener como un poquito de un, vamos a decir, no un desvío, sino como un poquito de descuido o algo. Eso puede ocurrirle a, yo diría que a cualquier persona. Pero el Señor estaba tan pendiente de mí. Lo que hizo por mí, yo sé que fue grande. Porque hubo una ministración muy fuerte donde el Señor me decía, ¿por qué es que ya no hablas conmigo? ¿Por qué ya no hablas conmigo? Y me decía, si tan solo supiera lo que he hecho por ti. Wow. Si tan solo supiera. Es que si tan solo supiera lo que he hecho por ti. Y incluso me dijo, y cuando me, ¿sabes que he hecho muchas cosas? Porque incluso cuando me necesita, me busca. Tremendo, tremendo. Eso me marcó. Bueno, ya para cerrar con broche de oro, tu teléfono para comunicarse contigo. 646-644-0372. Repítelo. 646-644-0372. Tu canal de YouTube se llama... Ruth Martínez. Así que ya usted sabe, entre, yo entré y le di a suscribirme. No hay que dar el número de sed o nada de eso, simplemente darle a suscribirme. A la campanita. Y acaba que te usó algo, me llega la notificación. Bueno, señores, pues será hasta una próxima entrega porque despedimos cantando. Ella es Ruth Martínez. Y yo soy Oswaldo y mi apellido es Torres. Torres. Y estamos bendecido, prosperado y en victoria. Cristo es como el melao, que el que lo prueba se queda. Pegado, pegado, pegado. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.